La Fila Armónica Beethoven finalizaba un año más su ciclo de conciertos de verano que durante cuatro sábados ha venido ofreciendo en la Plaza del Conde de las Cabezuelas. Y lo hacía nuevamente con éxito de público, quien volvió a llenar este espacio en el centro del municipio para disfrutar de las interpretaciones que la banda llevó a cabo con Juan José Fernández al frente. El concierto número 16 de esta nueva etapa de la Fila Armónica contempló un programa muy variado con obras como el pasodoble Jorge Fernández, del músico criptanense Carlos de la Fuente y dedicado al hijo de Antonio Fernández, integrante de la agrupación, así como otras piezas como Casio Pella, de Carlos Marqués, Overture to a New Age, de Jan de Jan, Ava Symphonic u otras más populares como el chaleco blanco, de Federico Chueca, y Goya, de Julián Palanca. Un gran espectáculo musical que volvió a despertar la ovación de los asistentes y que da clara muestra de la importancia de este arte en el panorama cultural criptanense, sobre todo en la época veraniega. Recordarles que las próximas citas con la Fila Armónica Beethoven llegarán con los conciertos especiales de feria donde los nuestros interpretarán un tributo al pop rock internacional, un espectáculo de música familiar con bandas sonoras de musicales y películas y uno más de zarzuelas los días 24, 25 y 27 de agosto en el escenario instalado en el Rincón del Conde de la Plaza Mayor.